Una fatal emboscada. Si votan a tu abuelo, ¿qué va a pasar? Que la única culpable vas a ser tú. ¡Uy Dios mío! ¡Es perdaño que se le pueda hacer a una mujer abuelo! ¡A la tarde del bar! Esta tarde, a las dos, por veredición. Hola Venezuela, soy Benítez Carradine, bienvenidos a Chica Caribe 2012. Tengo tu buena forma. Yo también te voy a pasar a la boca, también te voy a pasar a la boca. Yo también te voy a pasar a la boca, pero si quieres que tú manda acá, por los peores. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! La Casa Gaucho Grill, su sitio ideal para compartir y degustar nuestras especialidades gastronómicas. El mejor ambiente de las Mercedes, en Caracas. Venga y viva la experiencia Gaucho Grill con la mejor atención y servicio. En la calle Madrid, en las Mercedes. La Casa Gaucho Grill, su sitio ideal. Falta lo mejor. Las mejores salsas son las de Iberia. Como arrego, madre, ¡a comer! Salsas ricas, jengibre y condimentadas. Exclusividades culinarias de Iberia. En Motos Vera, el compromiso es Venezuela. En nuestra planta, generamos empleo y beneficios sociales a todos nuestros empleados y su familia. Vera, ensambla calidad, con garantía de respuestas y servicios en todo el país. ¡No te equivoques! Vengo mucho más. Venezuela, territorio. Vera. La Casa Gaucho Grill, la ciudad a tus pies. Indorsay, siempre tenemos todo lo mejor al más bajo precio. Por ejemplo, este potente aire, por solo $1,399, para damas, verdaderas bellezas de última moda. Y para el hombre actual, absolutamente todo lo que necesita para verse súper elegante. Como este fino traje HRH a solo $599. En calidad y precios. Comodorsay, no como hay. Algunas mujeres te conquistan. Otras te conquistan para siempre. Y trae una magia exclusiva de Abón. Llama a una representante Abón. Sorpresa, sigue la temporada en el Palacio del Bloomer. Brasier y Alex en todos los colores de moda. Y los partidos argentinos, con mundos deportivos para estar en forma. Y los demás, págalos, con las fajas, microlates. Y para hombres atrevidos. Boxer Jordan, no dejes pasar esta temporada. Ven al Palacio del Bloomer. Una descabellada idea le cambiará la vida. ¿Quieres probar en un hombre? ¿Por qué no? ¿A mí? Estás rojo. Llegando insólitas consecuencias. A veces estás loco. Pero también estás en paracero. Junior, este domingo a las cinco de la tarde en cine millonario. Por benefición. Pero no me importa que sea mi hermano. Lo meto a la cárcel. Una pena llegó a tu coche. Parece que ahí sucedió todo. ¿Qué es lo que decimos? ¿Con qué es? Las veces ya apenas comienzan. ¡Dájate, Juan! 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 ¡Dájate, Juan!